saludos 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 terrícolas reciban un saludo de quien les habla y les saluda el marciano del sabor o sea el cheo tv hoy nos encontramos en pilares está muy cerca de aquí de guamantla está la hacienda de soltepec les voy a pasar unas imágenes les voy a pasar unas imágenes de la hermosa hacienda de soltepec para los que no conocen el estado de tlaxcala la hacienda de soltepec es una zona se podría decir como residencial hermosa hermosa realmente como para venir a almorzar tiene restaurant tiene hay este caballos hay un montón de cosas globos aerostáticos hay un montón de cosas que pueden conocer aquí en la hacienda de soltepec aquí en el estado de tlaxcala en guamantla tlaxcala bueno estamos acá porque venimos a conocer la producción del aniversario del señor jorge máximo sonido máximo y además de que hoy lo acompañan sus muchos sus muchachos sus jóvenes sonido diesel y sonido montana de la dinastía máximo así que vamos a conocer que lo que están haciendo disfruten miren nada más estamos a las faldas de la montaña yo les voy a modelar vamos a hacer aquí un poquito de interacción con ustedes gracias mi gente por ver nuestro contenido muchísimas gracias 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 a todos así que vamos a ver que podemos grabar para a todos ustedes en esta ocasión de difusión musical esta es la difusión musical perfecta con ceo tv el marciano del sabor los truplex los truplex los truplex los truplex la Gracias por ver el video 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 Buenas, buenas Aquí dándole a la chamba ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Baez Aquí del staff de Sonido Montana Ya le estamos dando duro a la chamba Órale hermano, me da gusto saludarte Sí, saludos Saluditos, échale ganas Ahí vamos Ahí vamos ¡Suscríbete! 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 El Marciano del Sabor Señoras y señores, hoy en esta bonita noche Vamos a empezar aquí en los Pilares Guamancla Síguelo a través de la página oficial de Cheo TV ¡Vámonos! ¡Escúchala! Vamos a empezar a agarrar su parejita sabroso Esto es la cumbia canela Corregida y llumentada Al estilo de la dinastía de sonido Máximo para ti ¡Viene! 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 ¡Escúchala! ¿Qué tal mis amigos? Hoy estamos ya listos y preparados Hoy aquí en los Pilares Un poquito tarde pero es una presencia Participación de Sonido Super En el cielo Un chingo de asmelitos En la tierra un chingo de sondineros Los clubes flacos Con la rola del final de nuestra historia Y iniciamos esto ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Para mi chama o el Fer Para mi chama o el Fer Ya nos acompaña Próximamente Un movimiento famoso Es la más poderosa Para mi chama o el Fer Todo gratis Vamos a bailar, vamos a gozar, viene, 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 viene mi sabor, viene mi sabor. Para el 19 de abril, nos vemos con mi chamaco el P, viene la presencia, el sonido famoso es, Martin Sá. Todo gratis. Vámonos. Aire, 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 aire. Apilicia, échale un ingeniero. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar. Viene, 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 viene mi sabor. Para mi chamaco El famoso desconocido Toda la gente del arreglito Juárez Juan Mancla Todos mis dejados, los pelmeros Viene, 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 viene Viene mi sabor, viene mi sabor ¡Eh! ¡Ah! Baila con tu tupia también Así iniciados, ¿eh? Los pilares Juan Mancla Además y nada menos Para la familia Limón Allá en la Zaragoza Ahí fue ¡Qué bonito! Trabajando ¡Hasta! ¡Haciendo sus pilares Juan Mancla! Hasta ahí nada más señoras y señores Continuamos adelante El Marciano del Sabor Marciano del Sabor Marciano del Sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya se encuentra por aquí toda la Dinastía Máximo, ahora sí que afinando los últimos detalles en esta bonita velada que hoy se va a llevar a cabo celebrando el cumpleaños del señor Jorge Máximo, sonido máximo. También la presencia del señor Jorge Máximo Juniors con su sonido Montana directamente desde Guamantla, Tlaxcala y además máximo de sonido diésel. Así que mi gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y que se la estén pasando súper con nosotros hoy que estamos aquí de aventura aquí en el pueblo de Pilares. Ya nos dijeron que es pueblo, no es colonia, nada. Es pueblo de Pilares, aquí cerquita de la hacienda de Jorge Máximo, en el estado de Tlaxcala, a las faldas de la montaña La Malinche. Y pues la verdad, bastante sorprendente lo que han estado montando en esta bonita ocasión hoy aquí en el pueblo de Pilares. La verdad yo por lo que estoy alcanzando a contar, están bajando 24 medios dobles y 44 graves tipo Jorvil que le están llamando o terremotos, más o menos es el audio que están manejando. En iluminación, si se dan cuenta, también están manejando lo que son ya las cabezas, las Beans, las 230 y pues por aquí traen otras, las Aliens. Y pues tienen un poquito de todo, así que gente, en la descripción del video les voy a estar dejando toda la información para poder contactar a los jóvenes de San Unido Montana. Los jóvenes también de sonido diesel y el sonido máximo. Por ahí va a estar la descripción, ahí vamos a dejar los números para que si a ustedes les interesa algún tipo de evento o algo relacionado con alguna fiesta que ya tengan próxima, pues ya saben que estos son, ellos son una opción para que los puedan tener en su fiesta y pasársela súper súper con esta bonita producción. Así que mi gente, ahí vamos a dejar toda la información en la descripción para que se comuniquen con ellos. Así que continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 del señor Jorge Máximo, nada más y nada menos, nos acompaña mi jefa Guadalupe Flores, hoy aquí en la cabina, sí señor. Gracias. Y estos bonitos aplausos, sí señores, al señor Jorge Máximo, y Nacía Máximo, sí señores, hoy en esta bonita noche, muchas felicidades en Arujera, sí señores. Sí señores, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, pero al Choc TV, compadre, sí señores, hoy en esta bonita sobre ocasión, eso. ¡Qué bonitos, sí señores! La partida, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Te lo parto, pues sí, no. A ver, una, dos, tres, al señor, sí señores. Les voy a pedir los aplausos, sí señores, que se escuchen los aplausos, el señor Máximo, sí señores, y Nacía Máximo. Vamos a ver, caballeros y señores, que todo el mundo se divierta. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Escúchala! En el cielo, un chingo de asmelitos, en la tierra, un chingo de sonideros, los lujos y flacos, con la rola del final de nuestra historia. ¡Nacía Máximo. ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Para mi chamaco el Fer, ya nos acompaña Próximamente, un movimiento famoso es El más poderoso Para mi chamaco el Fer, todo gratis ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viene! 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 ¡Viene mi sabor! ¡Viene mi sabor! Para el 19 de abril, nos vemos con mi chamaco el Fer Viene en la presencia El sonido famoso es ¡Martin Fox Todo gratis ¡Vámonos! A应ciamos Echale 1 ingeniero ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Viene! 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 ¡Viene mi chavo! ¡Para mi chamaco! ¡El famoso desconocido! ¡O de la gente de la revista Juárez! ¡No! 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 ¡ En Guamantla Nada más y nada menos Para la familia Limón Allá en la Zaragoza ¡Ay, güey! ¡Qué bonito! Trabajando Haciendo espinares En Guamantla El Marciano del sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!